Socar, te dedico a esta primera curva que va a ser increíblemente limpia. Va por ti, Socar. Va por ti. Muguelo, Fórmula Mazda. Nadie detrás. Vale, sin trajardear. Bueno, ¿qué? ¿Te la ha dedicado sí o no? ¿Eh? ¿Te la ha dedicado sí o no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Cómo va la cosa? Pues ahí estoy alucinando. Yo, de verdad. Yo, yo, de verdad. Yo, no sé qué deciros. Esta auténtica maravilla que se acaba de presenciar. No hay forma de definirla. A ver, caza nueva. Calma. Santo. Mira que es permisivo el juego, ¿eh? Con las colisiones y con todo. Y que no hay ni daños, ¿eh? Mira que es, ¿eh? Mira que es permisivo y ni por esas, tú. Cuidado, cuidado, cuidado. Antes he tocado eso, ahora no he notado nada. Lo he dicho, he pasado de, de trompear, literalmente, a no notar nada, literalmente. En esos casarros. Están raras las suspensiones. Y son, por cierto, ocho vueltas que no lo había ni mirado. Había dicho ocho que parece que era como el límite de las ruedas medias. Pues mira, ocho. Imaginaos esto con daños. Imaginaos el derrape que acabo de pegar. Dos veces. Vale. Bueno, mira. Claro, si esto se va con duras, seguramente sufra. Ha habido cuatro sanciones de golpe. Hay un tal Elite Senna. Que tiene nombres con letras en minúscula y en mayúscula. Yo, que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Vamos a por la W? Puede ser. ¿Y las ruedas nos lo permiten? Sí. ¿Y el primero va con duras? Ya te digo yo que no. ¿Tenéis predicción? Claro, tengo que adelantar a este señor primero. No estaría mal pasarle. ¡Hala, hala! Venga, pero se le ha sudado, ¿eh? Madre mía. Venga ya, hay que pasarle, ¿eh? Tendrá sanción, ¿no? Sí, mira. Le han dado 0-10. Increíble. Aquí adelantar en muguelo es dificilísimo. Al menos haciendo de forma limpia con una persona normal es dificilísimo. No me vas a echar, ¿no? Sí. Pacito aquí en... He tocado, pero bueno, suficiente. Suficiente hecho para evitarlo. ¡Viene otro señor! ¡Joder mío! No podemos aquí meternos en esta pelea, joder. No podemos perder aquí más tiempo. Si podemos, pero no quiero. Ahora como no me vaya en la última curva... En la recta sabe lo que va a pasar. Es el tema. Hay que hacer bien la última curva, joder. Para eso hay que entrenar. Cosa que no he hecho. ¡Horrible! ¡Horrible! Claro, es que aquí lo metemos en esta pelea ya. Apaga y vámonos. Es que he sido mil veces más rápido en la zona de arriba. Es lo que no comprendo. Pero el resto del sitio, la verdad es que no... Me parece que va bien. Ahí está, muy buena. Frenó muy bien por fuera. Tarde. Pero aquí, venga, espabila. Todos los primeros peleando. Bueno, ¿ves? 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 ¿Lo hace aposta o qué? ¡Mirad! Tengo que levantar un montón. ¡Vamos! ¡Jartan! Lo bueno es que delante están peleando. ¿Cómo nos...? Lo haces aposta, ¿verdad? Lo haces aposta. Yo creo que sí, ¿no? Empezamos a asumir que sí porque no tiene ningún sentido. Ahí he levantado. No quería tampoco meterme en ese lío. Teniendo en cuenta que delante están pegados. Vale. Pues estamos cinco, que no sé cómo andaremos de ruedas. ¡No, no! Lo estaba perdiendo, es cierto, pero... Joder, ya es un poco de risa. ¡Hala! Lo bueno es que los primeros nos están ayudando mucho con esto. ¡Vamos! Bueno, a mí sobre todo. Voy ahora. Voy ahora. Voy ahora. Voy ahora. ¡A ver, bufo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Vale, venga, seguimos, vamos. En serio, ¿me vas a intentar aguantar esto? Espero que no. Vamos, buena. Bueno, a ver esta parte ahora, joder. ¿Ves? ¿Ves? Yo estoy alucinando. Es que no tiene sentido. En la mitad del circuito se le olvida correr, la otra mitad va rapidísimo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. ¡Chad! ¡Chad! No lo entiendo. No, es que no sé qué. Me meten cinco segundos de estación. Pero qué cojones quieres que haga. Mira, sin estación. Pero es que parece que lo hace aposta. Es que parece que lo hace aposta. Que se está frenando en curvas que se hacen a tope. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ninguna lógica. Llega aquí y de repente el tío vuela. Llega a esa parte y parece que... No, no, no entiendo nada. No entiendo nada, de verdad. Ya lo siento por él. Evidentemente no quería reventarle, pero joder. Es que no tiene lógica. Es que no me jodas. No tiene ningún sentido. Yo no puedo asumir que él va a frenar en mitad de una curva que se hace a tope. Todo el rato. Bueno, nada, seguimos. Sonríe la redonda. Oye, me sabe mal por él, pero joder. Yo no puedo hacer más. Cojones, sí. No correr puedo hacer. Voy a quedarme a dos segundos. Total, si se lo quito en una curva. Pero en estas, en estas no. En estas va bien. No sé. Oye, parece que es muy realista la IA. Oye, me jode un montón. Pero oye, chico. Milagros no puedo hacer. Tienes encuesta. Bueno, ahora me estoy yendo de estos. Porque si fuera solo desde el tercer sector hasta la primera curva, ese tipo era pro-VC. Hay un tipo con cinco segundos de sacción detrás ahora. Vale. Las ruedas, no, es que al final, como siempre, me van a dar seguro. Igual sí. Igual eso ahora me salgo de pista dos milímetros. Ala. Tres segundos. Puede ser. No sé. No, no. Me diría que se seta, pero no. Porque en estas curvas también son del estilo. Y no hay problemas. No es cuestión de que sean curvas lentas. No. Son las mismas chicas que hay en el otro lado, que las hace bien. No sé. Aquí es levantar un poco el pie y listo. O sea, es que tampoco hay que hacer más. ¿Qué está siguiendo este señor? Uy, cuidado. Es que aquí ha frenado. Aquí. Esto, si trazas bien, lo haces a tope, sin problemas. Incluso ahí, yo trazando mal, he levantado una de menos. Claro, si fuera en plan en general, vale. Pero es que es en esa parte solo. Vale, ¿voy a tener que entrar en boxes o no? Porque si entramos, entramos en esta vuelta. Voy a llegar muertísimo de ruedas, eh. Voy a llegar a un cliff seguro. Dad por hecho que llego al cliff, eh. Dad por hecho que llego al cliff. De las ruedas. WRC, D-Rally 3. Me ha puesto más fácil, la verdad, el D-Rally 3 para... Para resumirlo así. Impul lag yo no tengo. Bueno, tengo. Sí, noto algo, pero vamos, no es las cosas que he visto por ahí. Yo, por lo que sea a mí... Que de hecho, apenas noto. Incluso con el volante del juego ahí. Pero hay gente que sí que está sufriendo de impul lag. En mi caso, yo, con el DD2 de Fanatec. No. Voy a llegar muertísimo al final, eh. ¡Ah, niños! Aquí se viene a jugar. Aquí se viene a jugar. Nada, nada, nada. Voy a ser el único imbécil que va a parar, pero me da igual. Plan 2. ¡Bam! Evidentemente no voy a ganar, pero quiero hacer un poco más de... ¡Chau! ¡Uy! Ha parado otro más. ¡Ojo! Están parando. Pero no todo. A ver, no, no. A ver a la gente que no va a parar, digo yo. No tiene ningún sentido. Bueno, no tiene. A ver cuánta gente está delante. A ver. ¡Esto es segundo! ¡Que solo hay uno que no ha parado! ¿Qué? Bueno, vienen más. Bueno, estos tampoco han parado, pero... Claro, ahora con rodas blandas. Para ellos hay una de 10 segundos. ¡Hostia, casi! Claro, mira dónde me he metido. El peor sitio posible. Ahora con rodas blandas voy a volar. ¡Ay, Dios mío! No me revientes, por favor. El sonido me encanta. ¡Qué pfff! ¡Ay! Tenemos aquí a... ...Richardo delante. ¡Uuuh! Cuidado. Vale, calma. Aquí. Chitazo mejor. Con la salida de la curva. Por dentro. Ahora. Vale. 10.7 en dos vueltas y media. ¿Se puede, chat? 10.7. ¡Vamos! Vamos, ¿eh? 9.7. Yo, la verdad, yo pensaba que no iba a parar. Pensaba que iban a... ...a seguir, de verdad. A menos... ...no tantos. Ya se le ve. De hecho, lo he visto delante. Ahora que me voy a ir rectas enormes. 9.1. Me lo estoy comiendo, ¿eh? Y más. Igual va a boxes. Igual va a boxes ahora, ¿eh? Ojalá no vaya a boxes. Le pasemos en pista, pero... No, no ha parado. No ha parado. Pero a ver, le voy a pillar. Dos vueltas. 8.6. Yo creo que sí le pillo. Si no ganas, me amputo una pierna en frente de mis tres hijos de cinco años. ¿Los tres tienen cinco años? Vale, vale. Bueno, Dani. Galletita de nache. Si alguien tiene hambre... Ya sabe. 7.7, señores. Está bajando muy rápido, pero tiene que bajar mucho más, ¿eh? No está bajando tan rápido como esperaba. Si va con duras y no es por cliff, cuidado, ¿eh? Si es por cliff, lo tengo bien. Pero si es porque va con duras, no lo tengo tan bien. No, no. Si no es por cliff, de verdad, cuidado, ¿eh? Que igual no le gano. En estas curvas, claro. En estas curvas le tengo que reventar. En estas curvas tan rápidas. Uy, uy, uy. 5.4, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Mal. 4.9. Ay, Dios mío. Si no es por cliff, no le pillo, creo, ¿eh? Porque lo voy a quitar menos de 4 segundos en esta vuelta. Bueno, por ahí, por ahí va a andar. Si le quito lo mismo, voy a estar justo encima de la última curva. Justo encima. Si él ha llegado al cliff, le pillo fácil. Si es por ruedas duras, no le pillo tan fácil. En absoluto. Y es que ahora, ya mi ruedas ya no va a estar tan bien. Esto se gasta muy rápido y te lo ablandas. Vamos. Uy, uy, uy. Va mal. Ahí ha fallado, ¿eh? Como se le ve lento en todas las curvas. Como se nota ya desde aquí. 2.7. Vamos. Venga. Venga. Sí. Ya no puede más. No puede más. No puede más. No tiene ruedas. No tiene ruedas. Ni defiende. Ni lo intenta. Ni lo intenta. No puede hacer nada, el pobre. Está muerto, ¿eh? Imagino que va con medias. En esta última vuelta, olvédate. Si llegas al clip ya, la muerte es absolutamente descomunal. Bueno, madre mía. Ha estado tensa la carrera hasta el final. Al menos no pierde más, pero en la vuelta anterior le he quitado 4 segundos. Y en esta le voy a quitar 7. Le he quitado 4 y le voy a sacar 2 y pico más. Así que eso. Lo he dicho. El clip. Pues sí, Jorge, estoy de acuerdo. No, él estaba muy detrás. Él no ha parado. Él estaba detrás. Él estaba detrás. Él no ha parado. Así que eso. Seguramente hubiera ganado igualmente. Estaba ya primero yo. ¿Está bien optimizado? Yo no estoy escuchando cosas buenas de la optimización, pero no tiene pinta. Ahí está. Funcionando. Me habían dicho. Esta mañana he leído. Esta mañana había leído en X que los coches se movían si ibas para atrás. Pero no me esperaba esto. Lo estoy dando para atrás. Y lo mejor es que caen con las físicas como bien, ¿sabes? Mira, sí, sí. Se ha dado la... Y lo puedo hacer tantas veces como quiera. Esto es genial. Esto es genial. Esto es genial, señores. Esto es genial, señores. Esto es genial, señores.